Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Oye latino, oye hermano, oye andino, nunca vendrá tu destino por el oro ni la comunidad. Nunca descanses, pues nos va a cantar bastante, vamos todos adelante para juntos terminar. Con la ignorancia que nos ha gestionado, con poderos importados que no son la solución, no te dejes cumplir. Nunca el fondo es tu razón, recuérdate de la cara, pero nunca el corazón, no te dejes cumplir. Busca el fondo es tu razón, recuérdate de la cara, y jamás el corazón, recuérdate de la cara, pero nunca el corazón. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Del fondo venimos todos, allá regresaremos como dice la cara. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Recuérdate de la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Pa'lante, 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 y así seguiremos. Y al final veniremos la cara, y jamás el corazón. Y al final veniremos la cara, y jamás el corazón, recuérdate de la cara, pero nunca el corazón. Se ve la cara, se ve la cara, se ve la cara, se ve la cara, y jamás el corazón. Y buscas el fondo y su razón. La cara, se ve la cara, se ve la cara, se ve la cara, y jamás el corazón. La cara, se ve la cara, se ve la cara, y jamás el corazón. La cara, se ve la cara, se ve la cara, y jamás el corazón. La cara, se ve la cara, se ve la cara, y jamás el corazón. ¡Gracias!